La remodelación es total en este hotel de 157 habitaciones, de ellas 150 estándares, 6 suites y una presidencial. Este es un proyecto que inició en diciembre y está proyectado para culminar en julio de este año. Ha sido un trabajo arduo, teniendo que ver con los clientes, lidiar con clientes, acomodarlos a todos. Pero es una remodelación de la cual estamos muy motivados, estamos muy emocionados. Los mismos clientes ya no nos están diciendo que el hotel está quedando espectacular. El proyecto de inversión de 8 millones de dólares incluye la construcción de una terraza y un nuevo restaurante y bar, a lo que se suman las mejoras en la piscina. La construcción tiene indirectamente 150 empleos. Al finalizar la remodelación, el hotel emplearía aproximadamente 45 personas, más de lo que tenemos ahorita. Este hotel capitalino de 5 estrellas es uno de los pocos en el país que tiene tiempo completo de servicio. Nuestro huésped de negocio, donde tiene por ejemplo 100 megabytes de internet, tiene una televisión Smart TV, tiene unas iluminarias tenues para la hora de su descanso, las ventanas con doble ventana para eliminar el ruido de afuera. Restaurantes, bar, room service, servicio domicilio, tenemos gimnasio, recepción 24 horas, transporte al aeropuerto. Hotel Intercontinental con 16 años de trayectoria recibe en promedio 130 huéspedes ejecutivos semanalmente. Para TV Noticias Carlos, Daniel Harkin.